¿Qué pasa pinche vato locos? ¿Cómo están cabrones vatos? De corazón espero que todo vaya con madre vato, espero que te hayas comido, espero que ya te hayas hidratado Si no te lo he hecho recuerda hacerlo porque es muy importante para tu salud, ok cabrón Vatos, video muy simple, muy sencillo En esta ocasión les vengo a dar un... No es algo que nadie sabe, pero o sea Es más que nada para las personas que están iniciando el juego O incluso si ya llevas tiempo en el juego y por alguna razón no te gusta meterte en esta sección del juego Con este apartado del juego, vato, es obligatorio que te acabes y llegues hasta el último nivel de temporada De esa temporada, en el pase de temporada Ah, totalmente entiendo, aquí, 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 aquí salió ¿Por qué? Porque vato, este pinche... ¿Cómo se va a hacer, güey? Carlos Alberto, güey Es... si no tienes un defensa top, 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 güey Tu equipo es un defensa que lo tienes que tener, sí o sí Es muy bueno este vato a pesar de su estatura Pero, ok, ese no es el punto de este video, cabrón El punto de este video les vengo a decir Cómo yo logré terminarlo antes De que se terminara Diez días antes, güey, ok Y esto, a que yo no he estado jugando al 100% este juego últimamente Porque me he ido a jugar un poco más clubes pro Con unos compas, ok Pero, vato, aquí va Para no hacerle más nada del video El apartado donde tienes que jugarlo Es en... te viene esa temporada, vato Aquí, miren, aquí, ok En temporada, güey Te van a dar... Mira, vamos a empezar desde abajo Ah... desde aquí, güey Ok Mira ¿En qué consiste esto, güey? En que tienes que jugar En amistoso Ahorita te voy a mostrar Unos partidos Son como... Tienes que ganar 6 partidos Y tienes que anotar 10 goles Ojo, vato Que no es necesario, güey Si tú ya estás avanzado En el pase de temporada Solamente te faltan unos puntos Simplemente con que juegues Que ahorita lo voy a mostrar Que eso fue lo que yo hice, güey Con que juegues uno Con que ganes 3, güey Con que ganes 3, ¿ok? Con 3 que ganes Te va a dar un pack Del tot asegurado Y te van a dar 500 puntos Aquí por cada... Con 3 partidos que ganes Te van a dar 1500 puntos, ¿ok? Con 3 partidos que ganes Y si a eso le sumas Que en esos 3 metes 10 goles Vas a ganar 2000 puntos Que eso aplica lo mismo Para la serie A Hay una... Hay una donde te dan 1000, güey No, miren En la serie A, vato Es en donde más puntos te dan Que 100% Yo te recomiendo Que este sí te lo hagas todo, güey Que ganes los 6 partidos Ganando los 6 partidos Y metiendo 10 goles Vato, aseguras 1000, 2000, 3000 4000, 5000 6000 puntos Más los jugadores que te van a dar Más el pack de tot asegurado, ¿ok? Entonces, vato Esta es la... Esta es el... El truco Esta es la... La mañita Para que le des por aquí Si quieres terminar el pase de temporada Ya, güey Yo lo hice, cabrón Y patos Lo terminé hasta hace... No recuerdo, güey Pero ya llevo tiempo Que lo terminé, güey Entonces, lo mismo aplica con el... Con la... ¿Dónde está, güey? Con la Liga Aria de Francia Con la Bundesliga Y... Y pues con la Premier League Lo mismo aplica, Vato, viste Yo no necesité ganar Los 6 partidos Porque con los puntos Que hice en esos partidos Me fueron suficientes, güey E incluso aquí Eh... Pues pasó Jugué en unos partidos, güey Pero, vato En este apartado Tienes que hacerlo Sí o sí Si realmente quieres terminar El pase de temporada Ya, ahora te voy a mostrar Qué es lo que tienes que hacer Para que esto aplique, vato Tienes que hacer, por ejemplo Tienes que ir por... Por orden, ¿ok? Primero dices, ok Vamos a jugar primero La Bundesliga, ¿ok? La Bundesliga La Bundesliga ¿Qué te pide de requisito Para que te den esos puntos Y para que te den esos jugadores? ¿Qué te pide? Juega y gana partidos De la sala de temporada Para tener recompensas Ok, dice ¿Dónde está? Aquí te dice Juegas un partido O sea Por cada partado Te va a decir Que ganes O que juegues El requisito Que 100% De lo que te pide Para que esto aplique Es que tienes que Jugar con 11 futbolistas De la Bundesliga Lo mismo va a aplicar Con la Liga de Francia O con la Premier League Tienes que jugar Con 11 futbolistas De la Liga De la Premier League Lo mismo aplica Con la Liga de la De la Liga de Francia ¿Cómo está? La Liga Italiana Lo mismo aplica Ok Por eso Estos objetivos Se hacen por partes Ok Se tienen que ir Haciendo por partes Primero empieces Con la Bundesliga Primero empieces Con lo que tú quieras Vato Si te faltan pocos puntos Tú no Si te faltan pocos puntos No pierdas Tienes tiempo Y vete directo Con la Serie A ¿Por qué? Porque es donde Más puntos te dan Te dan 1000 Por cada objetivo Que cumplan ¿Viste vato? Entonces ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues que Armas tu plantilla Pon un ejemplo Tú ya tienes Objetivo Vas a hacer la Serie A ¿No? Ya tienes a tu 11 A tus 11 jugadores En tu plantilla No tiene que haber Pojo vato Que eso también aplica Que yo cometí este error Cuando ya estés Cuando ya estés jugando El partido También los cambios Cuentan Si tú metes De recambio Que tú te quieres Te la quieres llevar De distinto Y cuando inicia el partido Cambias y metes A jugadores mejores Pero son de otra liga No te va a contar No te va a contar el partido Como objetivos Entonces Tus cambios También tienen que hacer De la Serie A ¿Ok? Si estás jugando Si estás completando Los objetivos de la Serie A ¿Ok? Pues ahora Lo que tienes que hacer Es que te vas a amistoso Primero te vas a jugar Que ya todo lo sabemos Pero esto se lo explico Para las nuevas personas Amistosos Te vas a jugar Primero Luego te vas a amistosos Luego te vas en el apartado Que dice Jugar online Luego te vas en el apartado Que dice Sala de temporada Si te das cuenta Aquí te pide Calificación global Del equipo Máximo 90 Futbolístico Global de 91 Superior Máximo 0 Es decir Que el futbolista Con mayor Con mayor Global Con mayor media Tiene que ser de 90 No puede ser de 91 ¿Ok? Entonces Te das aquí Y Se arma el juego ¿Ok? Tú ya tienes que tener En este caso Pues yo no tengo Partida Yo ya los completo Ya no me interesa Este video Es para ayudarles Y explicarles a ustedes Y ustedes también les sirva Pues incluso Si se dan cuenta Mira aquí está Yo hasta aquí A ver si me aparece Ok Me voy a ir a A plantilla Yo hasta hice Plantillas Con cada Con cada liga Para que no me perdiera Para que me organizara más A ver si me aparece Creo que ya no va a aparecer Quiero que ya salí No recuerdo No quiero mentir Déjenme les muestro A ver Ojalá le aparezca No pues me aparece Pero yo Yo incluso hice Por ejemplo Así como aquí Con o Real Madrid O sea Plantilla Así le puse Como Sería Liga Liga Francesa Liga Santander Brasilia Mayoralidad Españador Entonces Vatos Tú puedes hacer lo mismo Y pues Vatos Esa es la Esa es la La recomendación Desde hoy Para que Acabes El pase de temporada De una vez Por todas Vatos Te voy a decir Porque es necesario Que lo acabas Porque es Importante O quizás Es un poco más Beneficio Beneficio Como que Te conviene Que termines antes Porque Porque a esto Le quedan 10 días Ok Si lo terminas antes Vas a aprovechar Al máximo A este jugador En 10 días No sabemos Que otros jugadores Pueden salir mejores Vatos Entonces Es Porque te vas a Porque te vas a esperar Hasta 10 días Mejor de una vez Aprovechalo Y que cuando se pasen 10 días Si sigue vigente El juego Si sigue vigente El jugador Y no se ha vencido Y no ha salido mejores Pues si este jugador Está caro Es un jugador Que está En un precio De Ah Dónde está Está Como 800 Acá creo Aquí está Mira Ya viste Entonces Eh Vato Esa es la recomendación Cabrón Déjate Déjate De Tarugadas Y acabo Pase Temprana Y aprovecha Ese jugador Ok Nada más que decirle Vamos en otro video